Además de continuar la depuración de la Dirección General de Seguridad Pública y no dar paso a la corrupción, el Gobierno Municipal dará puntual seguimiento a los casos denunciados por la ciudadanía para aplicar la ley, garantizó el alcalde de San Luis, Mario García Valdés. Anunció que a la par se trabaja para que los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública estén cada vez mejor preparados y se les dará capacitación continua para que actúen conforme al nuevo sistema penal donde es vital la labor de los policías preventivos, aseguró García Valdés. El horario de verano genera un ahorro de energía eléctrica que se ve reflejado económicamente en 11 mil millones de pesos anuales en nuestro país. Así lo dio a conocer el gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad, José Paz de la Fuente Vázquez, quien informó que el día 26 de octubre concluye este horario. Insistió en que los ahorros son importantes y cada año se da a conocer la cifra que se tuvo durante los siete meses en que se implementa el horario de verano. En una semana se espera poner en marcha la construcción del campus universitario de Salinas de Hidalgo, el cual tendrá una inversión de 30 millones de pesos. Informó lo anterior el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villarrubio, quien mencionó que sólo están a la espera de que la Secretaría de Educación Pública libere una parte de estos recursos. aseguró que la inversión se hará de forma bipartita entre la SEP y el Gobierno del Estado, por lo que el proyecto de la obra ya está listo, además de la donación del terreno que se realizó por parte del Ayuntamiento de Salinas de Hidalgo, aseguró el rector.